Bienvenidos a TG Fitness Español, mi nombre es Erika. Hoy trabajaremos toda la espalda. Vas a sentirlo en la espalda alta, vamos a quemar estalas de los roditos, en la espalda baja, incluso lo vas a sentir en los abdominales. Vamos a hacer tres ramas. Como siempre te digo, si quieres hacer más de tres ramas, mucho mejor. Vamos a hacer 35 segundos y 25 de descanso. Recuerda que hoy es el día 19 de nuestro reto de 21 días para tonificar todo tu cuerpo. Si quieres agradecer parte de este reto, toca el segundo link de la descripción y encontrarás todos los videos que me he enseñado para ti en este reto. Es muy importante que acompañes este hermoso proceso con una buena alimentación. Es por eso que hemos enseñado un programa especial para ti. Todo el primer link de la descripción llena las preguntas y podemos acompañarte en este proceso. Para ver todos nuestros videos es muy importante que te suscribas, que le des like, compártelo. Vamos a hacer ejercicio. ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Buen trabajo! Estuvo muy bueno este entrenamiento, ¿cierto? Como siempre te digo, si quieres hacer más de tres, mucho mejor. Recuerda que estamos en el día 19 de nuestra reta de 21 días para tonificar todo tu cuerpo. Si quieres ser parte de este reto, tocas el link que aparece aquí arriba o en el segundo de nuestra descripción y ahí podrás encontrar todos los videos que hemos diseñado para ti en este reto. Recuerda que es muy importante acompañarlo con una buena nutrición. Es por eso que hemos diseñado un programa especial para ti. Toca el primer link de la descripción o el link que aparece acá. Y ahí llena las preguntas y podemos ayudarte en este proceso diario de la alimentación. Dale like, suscríbete, compártelo. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! Gracias.